¿Eh? ¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito, Augusta. ¡Sacarme de aquí! En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes, si te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura del anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a mi canal. Soy Paquejo, esto no soy anime. Y estéis preparados para ver un poquito de cine. Bueno, un poquito, ¿no? Porque he comprobado que son 48 minutos bien ricos para empezar esta nueva temporada de Kimetsu, ¿no? Respiraciones, nuevos pilares, y una Nezuko diciendo... ¿Quién sabe, gente? ¿Qué nos espera en esta temporada? La anterior estuvo guaperrima. Yo pensaba que después de la película no iba a haber algo de tanto nivel, pero... Todo parece ir para arriba, ¿eh? Así que, de esta temporada, quiero mínimo igual. No más, igual. Así que, vamos a darle, gente, recordar, dejar un me gusta en el vídeo para apoyarme. Si queréis, lo agradezco mucho. Suscribiros si queréis más reacciones de este señor que está aquí. Y poco más, gente. Vamos a darle, que ya tengo ganitas, la verdad. Pa' adentro, baby. Ufotable, como te quiero. Pues si tú, Ufotable, una media noticia. Media noticia, aunque sea, del anime de Genshi. Bueno, bueno, que se centren mejor en esto. ¿Qué deje Genshin para más adelante? Pues suena muy loca, amigo. Bueno, una muy loca. ¡Mírala! Nezuko, ¿verdad? Que Nezuko se puso súper pequeñita. Es que no veas cómo acabaron, tú. ¡Cómo acabaron! ¿Qué banda sonora tiene este anime, eh? ¡Qué banda sonora, tío! De su familia. Interesante revelación. Bueno, me acabo de apuñalar yo mismo con la uña, ¿no? ¿Ves? Salvajá. ¡Qué salvajá! Bueno. Muzan va a ser sus cosas de Muzan. Bueno, no, supongo que será una reunión, ¿no? En plan... Oye, que han matado a una luna creciente. Mira, decir lo que queráis. Esto queda muy bonito, muy guay. De cine. Pero para vivir no es práctico, ¿eh? Yo creo que demonios o no, esta gente aquí se pierde. Hostia, hijo de puta. Muérete, 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 muérete. Perdón. Muérete, muérete. ¿Qué? Pero es un buen personaje, ¿eh? Me gusta como villano, le gusta como son. Simplemente es un... Adicto a las batallas. A puro putazo. ¿Les va a hacer la de la humillación? ¿Cómo hizo con los otros? ¿Dónde vas, muchachos? Ah, bueno. Joder. Qué locura, ¿no? A la gente que sufre ataques epilépticos estará muerta ya, ¿no? Bueno, epilepsia no, pero que te marees. La gente que se marea con los movimientos. Vamos, nos está enseñando toda la seguridad que hay para llegar a Muzan en el caso de que alguien veniera por él, ¿no? Rumbo a la aldea de los terreros. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vaya. Bastante desagradable. Por el culo de la inco. Por el culo de la inco. 4, ok. Un segundo, eh. Un segundo, eh. Ah, bueno. Un segundo, eh. Un segundo, eh. Un segundo, eh. Supongo que este señor son palabras mayores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué parece el padre Tanjiro? Un segundo, eh. Un segundo, eh. Un segundo, eh. Buena puesta en escena. Buena puesta. Buena puesta. Buena puesta. Buena puesta. La flor azul Madre mía la animación La flor azul Vaya Vaya Tenemos a uno menos me parece aquí Me recuerda a alguien Tócate algo Ahí, ahí Una cumbia Ahí vamos Pues hala La entrevista con el jefe ha terminado Es muy desagradable En todos los sentidos Bueno, vamos a ver Vaya, pelea, pelea, eh, eh. Ah, no. Claro, porque está el número 3 atacando el número 2, ¿no? Claro, porque está el número 3 atacando el número 2. Claro, porque está el número 3 atacando el número 2. Claro, porque está el número 3 atacando el número 3 atacando el número 3 atacando el número 2. Claro, porque está el número 3 atacando el número 3 atacando el número 3 atacando el número 3 atacando el número 2. Es un poco absurdo, ¿no? Quiero decir ¿No sería Más efectivo Mandándolos a todos? Si lo manda a todos, seguro que mueren Ah Santidad ¿Santidad? Oye Muy interesante este Ok Es el padre de Tanjiro La niña Vale Carbonero, sí, es el padre Tiene Tiene las cosas esas, las orejas Tiene las cosas esas, las orejas Pero este es en teoría el demonio este, ¿no? Que hemos visto O sea, la luna creciente 1 Conexión O sea, no es familia de Tanjiro, ¿no? Pero si se encontró algún familiar de él Bueno, y esta chica que la volvió una chica ubu Con una sola sonrisa, ¿eh? Tanjiro Uf, dos meses Se me hace hasta raro verla tan expresiva Mírala Sonríe Llora Literalmente Una sonrisa Y la ha sanado El sueño de alguien Episodio Eso que es bizcochito Vale Hola, ¿qué tal Goto? Hola, ¿qué tal Goto? Ya ves tú Castella Es que tiene pintaza, la verdad Es que tiene pintaza, la verdad ura Tu Y la respuesta ¿quién se puede licchir? No, usted Digo, te juro es mi superior no puedo decirle nada así debe hacerse respiración del abdomen ¡ay! las tres niñas de esta me caían muy bien pero a hoy chiquilla quitar eso de la cara es verdad, ¿eh? a hoy también le quito todo el trauma de sentirse una cobarde y no poder ser una cazadora y tal y cual, ¿eh? con dos sonrisas Tanjiro te curó dos traumas así de golpe es verdad que se los iba a llevar el otro ¡jue! ya no han puesto a trabajar ¡ay! 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 No. Sí. Es un chico observador. Ha ganado. Este calmado, tranquilo, de verdad, es el mejor. Ajá. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, vale, vale. Vale. Efectivamente. Oh, la medicina no hace efecto. Ay, ay. Defiende a tu hombre. Pues bueno. Todo el mundo está bien. Hay un gato. Ah, mira, este es el... Claro. Claro. La que estaba en teoría haciendo una cura, ¿no? Ahora avance de eso. Me gusta mucho la relación de Tanjiro, de hermanitas que tiene con Tanjiro, estas tres. ¡Hombre! ¡Hombre! Este es el ser y su... Son superpoderes mayores, ¿eh? ¿Y Sinobu? Quiero ver un poco a Sinobu. Sé que no le toca a él. ¿Y Sinobu? hostia verdad el loco s hostia la vuelta a romper cierto qué es eso está loco está desquiciado siempre vaya 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 pues para allá quedamos o la masa perfecto claro no es la aldea oculta por nada vale, vale, vale hombre, nuestro Danji otra cosa no estará metida entre montañas o algo así, ¿no? ya ves son nueve casas mal contadas, ¿sabes? todos los demonios vale, por allí esta era la Pilar del amor tengo mucha curiosidad por ella quiero saber qué tan fuerte es para que sea un Pilar, ¿no? además me hizo mucha gracia cuando le presentaron los Pilares y se partía el culo de la risa por todo hola, ¿qué tal, señor? dicho y hecho no hay otra cosa más que le guste ser tan lleno que ser educado ¿cuál, por qué? no hay otra cosa más que le guste ser educado Gracias. Bueno, al menos están de parte de Tangier. Pues habrá que encontrarse con un pilar, ¿no? En esas aguas. O sea, todos en las aldeas tienen la máscara de esa puesta. ¿Será también para no revelar su identidad? Seguramente para no revelar su identidad, ¿no? ¿Será también para no revelar su identidad? No revelar su identidad. ¿Quién? 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 Tiene fuertes cambios de humor. Ok. ¿Entiende? Recién caído, además. Ostras, mira quién es este. No esperaba que fuera a salir nunca más. Hola. Hola. Nezuko, ¿no te vas? ¿Vale? ¿Vale? está súper chiquita ya está te ganó a Nezuko, se la ganó a ver, se llama es la pilar del amor o sea había pista ahí es la pilar del amor ya también ha venido a reparar la espada es la pilar del amor Gracias. ¿Cómo la van a matar, eh? ¿Cómo la van a matar? Como sigas así, te vas a hinchar de chingar, Tanjiro. ¿SMR? Dámese. Un arma secreta. Hombre, Tanjiro también tiene cosas ahí abajo. Menos mal. Al final nos hemos ido sin ver a Shinobu. Quería verla, la verdad. Ah, me hago. vamos a hacer un comentario picante ya está ya está ese es el otro pilar este es el que está empanado joder dos pilares que casualidad ¿qué hace ahí? ¿cómo ha llegado ahí? ojo, el opening, ¿no? vale esto van a ser los protas ok, vamos a tener historia de este señor vamos a tener peleas épicas escopeta pues hasta aquí, ¿no? joder todos estos minutos son de puro crédito bueno, la verdad es que imagino que sí que hay mucha gente trabajando en esto ojo perfectamente campanchero que ganitas que ganitas, que ganitas de la nueva temporada, colega se ven que se van a ver peleitas ya en el opening se han visto que va a haber peleitas chulas, chulas bueno, gente ya tenemos aquí ya tenemos aquí Kimexu de nuevo gente esperaos para la típica pelea con animación super mega loca que todo el mundo hablará de esta pelea durante días y bueno veamos 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 en qué capítulo ocurre pues bueno, gente muchas gracias por verlo conmigo nos vemos en el siguiente episodio vídeo o cosa que suba chao